Queridos amigos, mi nombre es Juan Antonio Ceballos, coach ontológico profesional. Esta semana quiero abordar con ustedes un tema de suma cautela y cuidado, la depresión. Entendamos el significado etimológico de esta palabra. Viene del latín, depresio o depresión, hundimiento de suelo o terrenal. Ahora, en cuanto a depresión, es importante resaltar dos conceptos. El primero, depresión, y el segundo, depresión clínica. En la depresión, nosotros solemos experimentar estados de ánimo referentes a la tristeza, bajones, derrumbamientos, por periodos sumamente cortos. En cuanto a la depresión clínica, ya viene a ser un trastorno de un estado de ánimo, en el cual experimentamos tristeza, sentimiento de odio a nosotros mismos, frustración, sensación de pérdida. Y lo interesante es que experimentamos esto por tiempos extendidos, prolongados. Es importante ahondar en cuáles son esas alertas que necesitamos tomar en cuenta. En cuanto a la alimentación, en la depresión suelen haber cambios en el apetito, que vienen acompañados con ganancias en el peso o bajas de peso abruptas. En cuanto al sueño, falta de sueño o sueño excesivo. En cuanto a los pensamientos, pensamientos de muerte o de suicidio. En cuanto a los sentimientos, sentimientos de inutilidad, de abandono, desesperanza. También, cuando nosotros paramos de hacer cosas que generalmente nos hacen sentir felices. Inclusive en el sexo, imagínense. Hay varias alertas, incluyendo igual la falta de concentración, que también afectan desde niños a adultos mayores. Que son necesarias para alertarnos a tomar acción cuando nosotros detectemos que podamos estar experimentando un periodo depresivo. Publicar en las redes sociales para generar autocompasión no va a generar absolutamente ningún tipo de solución. Vaya al especialista en el instante que usted identifique todos estos síntomas. Es súper importante. Que tengan un excelente inicio de semana con positivismo.